Es tiempo de información, ahora las noticias del canal CNC, canal CNC Valledupar, el canal de nuestra gente. El ex congresista y concejal Cristian José Moreno será trasladado a la ciudad de Bogotá luego de haber salido del coma inducido. En medio de un supuesto atraco, dos delincuentes fueron agredidos con un objeto contundente. Uno de ellos falleció y el otro resultó herido, hecho registrado la madrugada de este martes en el barrio La Popa de la ciudad de Valledupar. Allí estaban también los policías cuando el accidente y no hicieron por nada ni por coger a los que estaban ahí con unos garrotes y también el taxista. El presunto atracador que perdió la vida fue identificado como Robinson Camargo Núñez, mientras que el otro sujeto que resultó herido se encuentra recibiendo atención médica en un centro asistencial. Que se haga justicia, porque él no era un perro, podía hacer lo que sea, pero él es un ser humano como somos todos y eso eran unos benecos. Vienen de su ciudad a hacer daño en las ciudades ajenas. El Ministerio de Educación renovó por siete años el registro calificado del Programa de Ingeniería Ambiental y Sanitaria de la Universidad Popular del Cesar, sede Aguachica en la modalidad presencial. Un caso de suicidio se registró la mañana de este miércoles aquí en el barrio San Martín de la ciudad de Valledupar. Una mujer identificada como Magalys Mendoza, al parecer, decidió ponerle fin a su vida al interior de una habitación en su residencia. En el barrio El Carmen del Congregimiento de Casacarada, Jurisdicción de Codazzi Cesar, fue asesinada una mujer identificada como Katherine Roas Medina, quien presentaba más de seis puñaladas en su cuerpo. Las autoridades recopilan información de lo ocurrido para dar con la captura del responsable y ponerlo a disposición de la autoridad competente. En el barrio Villa Paraguay del municipio de Aguachica Cesar, fue asesinado un adolescente identificado como Juan Miguel Blanguiset Cáceres, de 17 años, quien era estudiante del SENA. La víctima recibió varios impactos con arma de fuego quedando tendido en el piso y, posteriormente, se confirmó su deceso en un centro asistencial. Como Luis Alberto Quintero Donado, fue identificado el hombre asesinado a bala en el Congregimiento de Media Luna, zona rural de San Diego Cesar. A la víctima le dejaron un cartel que decía, AGC por rata y consumidor. Lo anterior es materia de investigación para las autoridades. Un juez de control de garantías envió a la cárcel a Yeiner José Rodríguez Bermúdez, quien es el presunto responsable del secuestro del ganadero Javier Dayán García Maya, en hecho registrado el 28 de octubre del 2022, en una finca de la vereda Puente Callao, zona rural de Valledupar. En la vía que comunica los congegimientos de Patillal y La Mina, fue hallado el cuerpo sin vida de Antonio Arteaga, quien presentaba signos de violencia y golpes en la cabeza producidos con objetos contundentes. Tras caer de una motocicleta en movimiento y haber sido arrollada por otro vehículo que pasaba, una mujer identificada como Lady Rocío Moreno murió en carreteras del municipio de El Copay Cesar. Una joven de 24 años, psicóloga de profesión, es la nueva señorita Cesar. Ella es Daniela Mejía Navarro. En toda la preparación como señorita Cesar, he puesto en disposición esas fortalezas que siento que me identifican como la disciplina, el compromiso y siempre que estoy en pro del aprendizaje continuo, mismo que llevaría al concurso nacional de belleza como señorita Colombia. Desde la capital mundial del Vallenato, Valledupar, Canal CNC presenta, CNC Noticias. En medio de un supuesto atraco, dos delincuentes fueron agredidos con un objeto contundente, uno de ellos falleció y el otro resultó herido. Hecho registrado la madrugada de este martes en el barrio La Popa de la ciudad de Valledupar. Ahí estaban también los policías cuando el accidente, no hicieron por nada ni por coger a los que estaban ahí con unos garrotes y también el taxista. Ya ellos fueron para allá recoger información, fue cuando ya él falleció acá en la clínica. ¿Él tenía amenazas, tenía antecedentes, nada? Antecedentes sí tenía. ¿Tenía antecedentes? Sí, sí tenía antecedentes. ¿Antecedentes de cuáles? De que estaba preso. ¿Estuvo preso? Sí. ¿En dónde, cuánto tiempo? Él estuvo en la judicial, él había caído ya varias veces en la judicial. ¿Pero usted como madre supo en algún momento que él tenía algún enemigo, algo por el estilo? Nada, nada, porque él vivía al lado de la casa donde la hermana y él se mudó para allá que le dieron una casa a cuidar, para allá, para esos lados. Y entonces yo decía, yo le decía siempre a él, no, cuando los sábados no te asientes en la puerta a la calle porque tú no sabes, tú no conoces la gente de por aquí. Y no, y si oyes bulla ni salga ni nada. Siempre yo le decía eso. ¿Qué están dejando? ¡Ah! ¿Qué están dejando los tipos? ¿Esto es lo que pasa? Cuando rodan, ¿esto es lo que pasa? ¡Maldito becerro! ¡Uy, no! ¡Qué fecha! ¡Apúrate a verlo! ¡Siéntate! ¡Uy, no! ¡Tamalos! ¡Tamalos! ¡Mira! ¡Mira! ¡Manta, espantel! ¡Mira! ¡Mira por allá! El matito uno rea de él. ¡Oh, que se va el hile suelo! ¡Mira! ¡Mira porне! ¡Mira porno! ¡Mira! ¡Te voy a battear la cabeza, Manfarido! ¡No! ¡Huñadito le me cerro éste! ¿Qué le pasa, hombre? ¡No! ¡Hueva! ¡No se queda! ¡Ey, siéntate! ¡Siéntate, mamá! ¡Siéntate! El presunto atracador que perdió la vida fue identificado como Robinson Camargo Núñez, mientras que el otro sujeto que resultó herido se encuentra recibiendo atención médica en un centro asistencial. Que se haga justicia, porque él no era un perro, podía hacer lo que sea, pero él es un ser humano como somos todos y eso eran unos benecos. Vienen de su ciudad, hace daño en las ciudades ajenas. Yo aún me encontraba en la casa y vine para acá, para la morgue, cuando ya fueron a decir que ya estaba acá en la morgue, porque ahí lo llevaron en la clínica Santa Isabel. Después de lo que usted supo, cuando llegaron los funcionarios de la Fiscalía a su casa, ¿cómo reaccionó usted? ¿Qué les dijo usted a ellos? No, yo no les dije nada, porque yo cuando yo vivo en la Manzana 14, ellos estaban acá de la hermana de él, en la Manzana 4. Y ya cuando yo fui, ya ellos habían cogido el informe y ya se habían venido, sino que yo enseguida cogí otra moto y me vine para acá, porque ellos me dejaron dicho que ya él estaba acá en la morgue, para que viniera a buscar un papel, para buscarlo allá en la URI, pero no me lo entregaron ayer, sino fue hoy. ¿Él deja hijos? Sí, tiene un niño de siete meses. Por eso, por eso, la hija fue quien la apuntó con la pistola. Ellos botaron el revólver por ahí, comando, lo botaron por ahí. Esto fue por aquí, porque ellos venían apuntando, no, está ahí en la esquina y les iba a apuntar. Amarra lo que se quiere ir. Amarra lo que se quiere ir. Se quiere ir. Porque tiene unos chambelones. El teléfono, la cartera me quitaron. El teléfono, el logo, la cartera. El teléfono, el logo, la cartera. Donado, fue identificado el hombre asesinado a bala en el corregimiento de Media Luna, zona rural de San Diego Cesar. A la víctima, le dejaron un cartel que decía AGC por rata y consumidor. Lo anterior, es materia de investigación para las autoridades. Un nuevo homicidio se registró en el departamento del Cesar. La noche del pasado martes, un hombre fue ultimado a bala en la invasión Monte Azul, en zona rural del corregimiento de Media Luna, jurisdicción del municipio de San Diego. Se trata de Luis Alberto Quintero Donado, asesinado de cuatro impactos con arma de fuego. A la víctima, le dejaron un panfleto que aseguraba que había sido ejecutado por las autodefensas gaitanistas de Colombia por rata y consumidor. Es de anotar que en dicha población, delinquen grupos al margen de la ley. Personal de la Sijín hizo presencia en la zona, acompañados por el Ejército Nacional, y efectuaron la inspección técnica al cadáver. Posteriormente, fue trasladado a la morgue de Valledupar, donde efectuaron la necropsia de rigor. Las autoridades adelantan las pesquisas necesarias para dar con el paradero del o los responsables de este nuevo crimen. En el barrio El Carmen, del congegimiento de Casacará, jurisdicción de Codazzi Cesar, fue asesinada una mujer identificada como Katherine Roas Medina, quien presentaba más de seis puñaladas en su cuerpo. Las autoridades recopilan información de lo ocurrido para dar con la captura del responsable y ponerlo a disposición de la autoridad competente. En el barrio El Carmen, del congegimiento de Casacará, jurisdicción del municipio de Agustín Codazzi, fue asesinada a puñaladas Katherine Roas Medina, de 37 años. Se estableció que el hijo de la víctima llegó a su casa y al tocar la puerta insistentemente y al no encontrar respuesta, decide ingresar por la parte trasera, hallando sin vida a su progenitora, quien presentaba varias heridas en el cuello, toras y en otras partes del cuerpo. Miembros del CTI y de la Fiscalía llegaron al lugar del hecho para desarrollar los actos urgentes y trasladar el cadáver para las instalaciones de medicina legal del municipio de Codazzi. Esta sería la tercera mujer asesinada en lo que va corrido del año en el departamento del Cesar. En el barrio Villa Paraguay del municipio de Aguachica Cesar fue asesinado un adolescente identificado como Juan Miguel Blanquicet Cáceres, de 17 años, quien era estudiante del SENA. La víctima recibió varios impactos con arma de fuego quedando tendido en el piso y posteriormente se confirmó su deceso en un centro asistencial. Como Juan Miguel Blanquicet Cáceres, de 17 años, fue identificado el menor de edad, ultimado a bala en la terraza de su residencia ubicado en el barrio Villa Paraguay del municipio de Aguachica, sur del Cesar. De acuerdo a la información emitida por la Oficina de Comunicaciones Estratégicas de la Policía del Cesar, la víctima fue atacada por un sujeto que se transportaba a bordo de una motocicleta y sin mediar palabra le propinó un disparo a la altura de la cabeza. La víctima, quien adelantaba sus estudios superiores en el SENA, falleció de manera instantánea. La investigación de este caso quedó a manos de la Sijín de la Policía, quienes efectuaron la inspección técnica al cadáver y lo condujeron a la morgue donde efectuaron la necropsia de rigor. En la vía que comunica a los corregimientos de Patillal y la Mina fue hallado el cuerpo sin vida de Antonio Arteaga, quien presentaba signos de violencia y golpes en la cabeza producidos con objetos contundentes. En un potrero de la vía que comunica a los corregimientos de Patillal y la Mina norte de Valledupar fue localizado el cadáver de Antonio Arteaga de nacionalidad venezolana con evidentes signos de violencia y golpes en la cabeza producidos con notijeto contundente. El cuerpo fue encontrado por campesinos en el camino conocido como Los Escondidos cerca de la finca La Subida por lo que dieron parte a las autoridades policiales cuyo personal hasta la tarde de ayer seguía en la zona realizando los actos urgentes junto a los inspectores y corregidores de la localidad. La víctima quien tenía muchos años de estar radicado en Patillal se dedicaba al mototaxismo y a trasladar a miembros de las comunidades indígenas asentadas en el territorio. Familiares de Antonio Arteaga desconocen los móviles del homicidio sin embargo las autoridades realizan entrevistas con propietarios de fincas cerca al lugar donde fue hallado el cadáver. Con este nuevo crimen registrado en Patillal se eleva a 16 las muertes violentas ocurridas este año en el perímetro de Valledupar. Estás viendo Canal el canal de nuestra gente Somos de las pocas clínicas en el país que cuenta con una sala brain suite la cual nos permite ofrecer tratamientos neurocirúrgicos con altos estándares de calidad gracias a la integración intraoperatoria de imágenes de alta resolución que nos permite disminuir los tiempos operatorios evitando así daños y secuelas esto es un avance tecnológico de vanguardia que nos coloca en una posición privilegiada en el ámbito de la atención médica esta exclusiva instalación no solo refleja nuestro compromiso con excelencia sino que también destaca nuestro interés en brindar lo último en tecnología a nuestros pacientes permitiéndonos realizar procedimientos con gran precisión y detalle en Grupo Clínica Médicos lo damos todo ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? en Centro Multiservicios GPS Alarma CYJ tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo paga el monitoreo de 6 meses y el GPS te lo prestamos en como dato instalado y con garantía se acaban de robar el vehículo de placa APL31E señor Mesa ¿se encuentra usted bien? si, si ¿qué modalidad fue el robo? a mano armada nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante van hacia la ubicación que arroja el GPS por favor diríjase a un CAI de la policía más cercano esté seguro y espere nuestro llamado no esperes a que te lo cuenten rueda seguro 4G por todo el territorio nacional 24 7 contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 falle du par o nuestra cuenta instagram arroba GPS alarma CYJ o nuestra página web www.gpsalarmacyj.com nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo regresa a clases como un poderoso con los útiles escolares que encuentras en promociones el poderoso morales cuadernos libros inicial de lectura nacho uniformes lápices crayolas termos y mucho más promociones el poderoso estamos ubicados diagonal a la plaza de las salmojabaneras en la paz Cesar promociones el poderoso en el instituto cardiovascular del Cesar estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención diagnóstico tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares el instituto cardiovascular del Cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de consulta médica especializada cardiología adulto cardiología pediátrica cirugía cardiovascular cirugía vascular electrofisiología neurología ortopedia anestesiología urología cirugía general cirugía plástica infectología UCI hospitalización unidad de cuidados intensivos urgencias atención 24 horas instituto cardiovascular del Cesar por el corazón del valle en el grupo empresarial carpio conformado por carpio firma de abogados y carpio bienes raíces contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías consultoría interventoría en el área legal así como el área de la administración de inmuebles estamos ubicados en la calle 9A número 1557 en el barrio San Joaquín contáctanos al 316 666 1017 dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y con qué que te ofrece Tortas Negle elaboramos todo tipo de tortas toothpaste flan bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales síguenos en las redes sociales Instagram y Facebook Tortas Negle Dulce Sabor Dulces Momentos Dulces Sabor Dulces Momentos Dulces Momentos Dulces Momentos En Guayales Plaza Comercial estamos convencidos que el estilo debe ir con todo en febrero celebra un mes lleno de muchas alegrías y eventos especiales para disfrutar en familia agéndate ven a la celebración de la Santa Eucaristía para la imposición de ceniza y con ella inicia el tiempo de 40 este 14 de febrero no perdemos oportunidad para celebrar San Valentín ven y descubre los bonos dobles que tenemos escondidos en cada una de nuestras marcas participa y gana descubre en nuestras actividades el espacio perfecto para disfrutar en familia sábado 5 de la tarde nuestros talleres creativos todos los domingos del mes de febrero a las 11 de la mañana celebra con nosotros la Santa Eucaristía Mayales Plaza Comercial te da mucho más Estás viendo Canal el canal de nuestra gente Tras caer de una motocicleta en movimiento y haber sido arrollada por otro vehículo que pasaba una mujer identificada como Lady Rocío Moreno murió en carreteras del municipio de El Copey Cesar Una mujer perdió la vida en un trágico accidente de tránsito registrado en el municipio de El Copey Se trata de Lady Rocío Moreno de 37 años oriunda de Arauca De acuerdo a las primeras versiones la víctima cayó de una motocicleta en la que se transportaba y un automotor la arrolló causándole la muerte de manera instantánea Unidades de la Policía de Tránsito y Transporte del Cesar realizaron la inspección técnica al cadáver y lo condujeron al amor que debe a Yedupar donde efectuaron las labores forenses Un juez de control de garantías envió a la cárcel a Yeiner José Rodríguez Bermúdez quien es el presunto responsable del secuestro del ganadero Javier Dayán García Maya en hecho registrado el 28 de octubre del 2022 en una finca de la vereda Puente Callao Zona Rural de Valledupar La Fiscalía General de la Nación logró que un juez con funciones de control de garantías impusiera medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de Yeiner José Rodríguez Bermúdez por su presunta responsabilidad en los delitos de secuestro extorsivo agravado porte o tenencia de armas de fuego partes o municiones agravado Los hechos se registraron el 28 de octubre del 2022 en la finca El Manantial de la vereda Puente Callao zona rural de Valledupar donde el hoy procesado en compañía de varios hombres armados llegaron hasta el lugar y se llevaron en contra de su voluntad al ganadero y empresario vallenato Javier García Maya Se pudo establecer que inicialmente la víctima fue trasladada hasta la vereda Las Casitas al sur de Valledupar y luego fue trasladado en un vehículo a La Guajira De acuerdo con la investigación adelantada los captores exigían la suma de mil millones de pesos para no atentar contra su vida La liberación de la víctima se produjo el 23 de enero del 2023 mediante un operativo de rescate adelantado por el GAULA de la Policía Nacional en desarrollo del procedimiento fueron decomisadas dos armas de fuego que al parecer se utilizaron el día del secuestro Rodríguez Bermúdez fue capturado por uniformados de la Policía Nacional el pasado 8 de febrero en un sector del barrio El Patrón de Río Hacha La Guajira en cumplimiento de una orden judicial El Ministerio de Educación renovó por siete años el registro calificado del Programa de Ingeniería Ambiental y Sanitaria de la Universidad Popular del Cesar Sede Aguachica en la modalidad presencial El Ministerio de Educación Nacional dio a conocer la renovación por siete años del registro calificado del Programa de Ingeniería Ambiental y Sanitaria ofertado por la Universidad Popular del Cesar en la seccional de Aguachica en la modalidad presencial La información fue confirmada por la cartera de educación mediante la resolución 001405 del 19 de febrero del 2024 a través de la cual también se confirma la modificación del programa en lo que respecta al número de créditos académicos que pasan de 174 a 170 El rector de la universidad Robert Romero indicó que este es un logro importante que le permite al UPC seguir ofertando este programa a los jóvenes del sur del Cesar de los Santanderes y el sur de Bolívar que confluyen a la sede de Aguachica para formarse como profesionales en una de las áreas del conocimiento que es pertinente para las necesidades de la región La renovación de este aval por siete años y la aprobación de los ajustes que se le hicieron al programa nos dice que vamos por buen camino y favorece el proceso de acreditación institucional por el cual estamos trabajando indicó Romero Ramírez Una joven de 24 años psicóloga de profesión es la nueva señorita Cesar ella es Daniela Mejía Navarro Tengo 24 años nací en Pelaya Cesar pero he sido criada acá en Valledupar soy la segunda de cuatro hijos somos una familia un poco extensa pero una familia muy unida y que hoy en día podemos decir que gracias a los valores y la crianza de mis padres estoy haciendo la mejor representación y espero por supuesto contar siempre con su apoyo bueno te cuento que la preparación es un reto total desde el 2018 he estado participando en otros reinados para foguear y tener un poco más de idea cómo se desenvuelve una reina en pasarela la conexión con el público y demás soy profesional egresada de la Universidad Andina del programa de psicología y la proyección que tenemos o las banderas que llevamos al concurso nacional de belleza en mi reinado como señorita Cesar y próximamente señorita Colombia nos estamos enfocando en la niñez mediante la educación para concientizar que es la herramienta poderosa para que la pobreza pueda digamos que disminuir y también el deporte la segunda bandera que llevamos es la cultura resaltar nuestra cultura va a ser un papel importante porque debemos de sentirnos orgullosos donde nacimos y lo que tenemos que representar y medio ambiente el medio ambiente de hecho estuvimos realizando una jornada de limpieza en el río Guatapurí entonces queremos no solamente visitar el río Guatapurí sino todos los ríos que hay en mi país la espiritualidad si hay conexión con Dios si tienes fe porque van a haber momentos donde te vas a sentir un poco frustrada miedos muchas emociones encontradas esa conexión que tienes con él te va a ayudar a poder enfocarte un poco más y tener tranquilidad para que todo te salga súper bien y preparación intelectual es muy importante desde los idiomas hasta cultura general y por supuesto mucha actividad física mucha actividad física la preparación física es muy importante porque la señorita Colombia también necesitamos demostrar que el cuerpo saludable nuevos hábitos es muy importante para poder así influenciar en la vida de otras mujeres el concurso nacional de belleza busca una mujer íntegra solidaria que sea bandere que sea la voz de quienes no tienen la voz que esté en pro de las labores sociales y por supuesto sea una mujer del pueblo y para el pueblo en toda la preparación como señorita César he puesto en disposición esas fortalezas que siento que me identifican como la disciplina el compromiso y siempre que estoy en pro del aprendizaje continuo mismo que llevaría al concurso nacional de belleza como señorita Colombia Principia Piencias ky Music 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 Piencias